En este lugar se asentó definitivamente la segunda villa fundada en Cuba por los españoles. La habitaba un casicasco aborigen establecido en las márgenes de un caudaloso río. Tras la conquista, los ibéricos nombraron al sitio San Salvador de Bayamo. Corría entonces el mes de noviembre de 1513. El territorio progresó rápidamente. Avesados en economía, cultura, política y religión, sus hijos ensancharon horizontes e inició la fragua del anhelo independentista cubano. La comarca de vino capital de la primera república en armas. En aquellos días del lejano 1869, sus moradores prefirieron sacrificar privilegios a vivir el coloniaje y redujeron a cenizas al floreciente Bayamo, considerado entonces como una de las zonas más prósperas de la región y el país. Tierra natal de hombres como Carlos Manuel de Céspedes, Perucho Figueredo, Francisco Vicente Aguilera y José Antonio Saco, este suelo vio acrisolarse la nación y al calor de las pasiones libertarias de su gente, nació aquí el canto que soy himno nacional. ¡Viva la libertad! La arquitectura bayamesa contemporánea conserva exponentes del estilo colonial. Al abrigo de su irregular trazado urbano, encontramos instituciones museísticas con valiosa documentación y evidencias del rol de la cuna de la nacionalidad en el devenir sociocultural del archipiélago. Declarada Monumento Nacional en 1935, la otrora Villa de San Salvador conserva antiguas costumbres que llegan a nuestros días con la popularidad de antaño. Tal es el caso de la elaboración de fiambres, dulces, panes criollos y artesanía diversa. Pasar en coche sigue siendo atractivo de muchos. Quiero ir a Bayamo de noche, a pasear por el parque en un coche.